En esta ocasión les vamos a presentar otra propuesta pero que sí está respaldada por galerías. Veámosla. Ya comienza la Semana del Arte Emergente en la Ciudad de México y el coleccionismo se vuelve un modus vivendi para los que desean adquirir piezas de calidad. La plataforma Material Art Fair surgió a raíz de que Daniela Elbajara, directora del programa, junto con Brett Schutz, director creativo, llegaran a la conclusión de que si a falta un foro en el que las galerías pudieran exponer el trabajo de sus artistas en México sin tener que gastar cantidades industriales de dinero. Al proyecto se le sumó Isa Castilla, encargada del programa VIP. Es arte joven, por lo cual tú vas a ver una uniformidad en cuanto a temas, en cuanto a uso de materiales, válgame la redundancia. Y también un poco en cuanto a rangos de precios. Te podrías encontrar cosas de 600 pesos como ediciones limitadas de artistas, de libros. Lo más caro que yo podría pensar es como 25 mil dólares. En esta segunda edición tenemos nuevas galerías participantes como Carne, que es una galería de Bogotá. Tenemos también a Instituto de Visión, que también es de Bogotá. ¿Cómo fueron los resultados de la primera edición y qué esperan de esta segunda edición? Pues mira, fue una gran sorpresa. Nosotros organizamos la feria con mucho cariño, mucho amor, mucho trabajo. La verdad es que no nos esperábamos la asistencia que hubo. También conversamos con Brett, director creativo de la feria, sobre algunas actividades. Cada año intentamos hacer como un proyecto especial para la feria. Esta vez estamos trabajando con un bar que se llama Beverly's de Nueva York. Los invitamos para venir y hacer como una exposición colectiva y un pop-up bar adentro del auditorio Blackberry. Pero la idea con esto es que es un espacio para expositores. Y platícame del programa público Adaptation. Sí, bueno, eso empezó como un concepto para involucrar como un programa de video y un programa de conferencias, una serie de conferencias. Estamos trabajando con una publicación de Nueva York que se llama Triple Canopy para armar la serie de conferencias. El programa de video es curada por Anna Gritz. Ella es la curadora asociada del South London Gallery en Londres y ella ha elegido a tres artistas para hacer como programas de sus películas, sus obras en video. Entonces, cada día vamos a tener, bueno, una conferencia de Triple Canopy y tres screenings. Isa Castilla nos platicó sobre el programa VIP de la feria. Tenemos un lounge con vistas panorámicas al lugar, sí, a la feria. También presentamos un programa de actividades con visitas a museos, visitas a colecciones privadas, pláticas y recorridos por el museo con misma gente de la feria y expertos en el arte contemporáneo. No dejen de visitar Material Art Fair, ubicado en el auditorio Blackberry del 5 al 8 de febrero. Con imágenes de Carlos Espino, informó Silvana Obregón. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias!